A nuestro Padre Dios, ancianos nuestra Dios, gloria para Él. Tal vez su amor que dio al Hijo que murió, en quien confío yo, gloria a Él. A nuestro Salvador, tenemos con fe el dolor, gloria para Él. Su sangre derramó, con ella me lavó, y el cielo me abrió, gloria a Él. Espíritu de Dios, me llevo a Ti, Dios, gloria a Ti. Con celeste al Señor, me muestras el amor de Cristo, mi Señor, gloria a Ti.